El gobierno ha aprobado hoy un paquete de ayudas de casi 214 millones de euros para esos afectados. Ángel Negro, ¿han concretado hoy a qué se va a destinar ese dinero concreto? La idea es pensar en el día después, en reconstruir esa parte de la isla que está siendo arrasada por el volcán, por eso esos casi 214 millones que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado con carácter urgente. Se van a destinar, por ejemplo, a un plan de empleo, a reconstruir carreteras, escuelas, centros de salud, también recuperar los suministros básicos como el agua o, por ejemplo, ayudas para el sector del turismo, el sector pesquero, la agricultura y la ganadería tan castigados con esta erupción.